Hola, mi nombre es Ileana Bella. Yo soy corredora de bienes raíces con la empresa de Greater Miami Investments aquí en Coral Gables, Florida. Nuestra compañía se especializa en ventas, alquileres y compras de casas, apartamentos. Servimos todo el estado de la Florida. Miami, Coral Gables, Giscayne, Brickle, South Miami. Cubrimos todas las áreas de Miami-Dade County. Si usted está hoy buscando comprar o vender, nos puede llamar al 305-444-9979 o nos puede visitar en nuestro sitio de internet www.realtimiami.com. Gracias.